¿Sabés cómo? ¿Cómo hizo así mi hija? Estaba en una casa y vino un hombre de lobo, estaba en la puerta y ¿sabés qué? Le hizo... ¡Pum! Lo llevó para acá y lo mató ¡Pero es así! Y la mató a mi hija ¡Claro! ¿Quién? ¿Vos tenés una hija? Sí ¿A qué le llama la hija? No, no se llama ¿Sabés cómo se llama? ¿Cómo? Se llama... Mi... 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 El... Toca en un pelo que se llama... Robin... Bueno... Hay otro pelo que se... Es... Es el hermano... ¡Bamba! No... Otro pelo que es el hermano de él... De... De Robin... Bueno... Hay otro hermano... No, pero... Pero... Tres... Por las ramas. Pero hay tres pelos. ¿Pelos? ¿Se les cae la cabeza? ¿Pelos? No, no, no. Tres Robin. A Robin. Tres Robin. Estaban todos los Robin, pero ¿y Batman? Pero Batman estaba al lado de esos. ¿O estaba en el baño? Y como se apareció, miraron y la gama es malo. ¿Pero estabas en el baño? ¿Pero estaba en el baño Batman? Se coneron y vino a salir y lo mataron. ¿Quién? Mami, pero ¿entendés? Ah, ¿estaba en el baño? Estaba en Batman. Ah. ¿El que estaba en el baño? No, pero estaba más Fama de juguete. Ah, el de juguete. ¿Estaba en el baño? No. ¿No estaba en el baño? No. ¿Qué, Pablo? Y no lo mataron. No, no estoy... Y no lo mató a Mami, a los Tizobis. ¿Cuándo? Ahora. ¿En dónde? En la casa de mi hija. ¿De tu hija? O sea que tenés una hija que es grande y se está por casar. O sea que tenés una hija, tenés a Batman y tenés a Robin que se van a agarrar a trompadas como un perro. ¿Y tu hija qué tiene que ver en medio de todo eso? No, pero... ¿Ni? 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 No, yo le saqué una foto y se apareció después. Para mi hijo le saqué una foto y quedó ahí. Esperá. Déjame claro esto. ¿Tenés hija o un hijo? Hijo y hija. Esa... ¿El pato? Que no... ¡No! ¿Qué pinta no es? ¿Qué pinta? Que no una tela igual que esa, para el chiquitito de mi pesante, ¿eh? Ah... ¿Dónde vamos yo? ¿Con tu hija? Sí, pero... ¿Y con tu hijo? Sí, pero... Sí, yo hago con él. Con esas... Con las tres... O... Cosa, bueno. Entonces, con una... En mi pesante, donde yo hago con mi hijo, con mi hija también, con una vieja rompida. ¿Rompida? Sí. Ah... ¿Sabés que la rompó? ¿Quién? ¿Sabés que la rompó? ¿Quién? Se casó. Ah... Se casó y se rompó en Dara. ¿Con quién se casó? Se rompó el... Pues se rompó en Dara igual. ¿Quién se casó? ¡Negue! Ah, ¿se cayó? Sí. Ah, ¿la viveo? ¿La nueva? Sí, la nueva. Entonces, a la L. Y... Y no estaba donde rompía. Ah, ¿y anda? Sí. ¿Y qué pusiste? Porque era un montón. Y la pedí. Y porque no la viaba acá. ¿Sí? Bueno. Ponía un casé y la... Un casé y los dibujitos. ¿Los casés y dibujitos? ¿El de Pinocho? ¿Te gusta el de Pinocho? A mí me gustó la vieja de Pinoza. En la casa de mis hijos. De mi hijo y mi hija. Che, ¿y vos sos pastor? ¿Cuánto haces? Ay. ¿Y en la iglesia que se orás? ¿Y qué más? Canta. ¿Y qué? ¿Dás la palabra? ¿Cómo das la palabra? Así la... ¿La abrís? ¿Y qué? ¿Hablas así lo que está escrito? Sí. ¿Cómo es? Bueno. Así. ¿Y qué está escrito? No. Está escrito todo... Dibujado. ¿Cosas de Jesús están escritas? ¿Y qué habla de Jesús? Pero no sé dónde está mi palabra, que te la quiero mostrar. Bueno. Ahora después me la mostraré. ¿Pero qué dice algo de Jesús en la Biblia? No, nada. ¿De Jesús ahora? ¿De Jesús ahora? Tiene que hablar de Jesús y en la Biblia. No. Pero sé que hay... ¿Qué? La sangre de Satanás. Y dice... ¿Cómo Satanás? Y saca... Satanás mata a Satanás. Hay un chiquito huevito. Lo mata Satanás. ¿Sabía? Eso dice. ¿Pero qué agarraste, brother? No, dice esto. Que Jesús... No, no, pero te quiero... ¿Sabés que no me preguntaste vos? ¿Qué no te preguntaste? Lo que... Lo que... No me preguntaste... No me preguntaste la cosa que... ¿Qué? ¿Qué no... Lo que nos va a... Lo que... ¿Te acuerdas como pasamos por la pas... A la Pinederal? Por la plaza... Mala... La Pinederal, se llama. La plaza Pinederal. Sí, pero ahora no lo pregunté. Sí, pero ¿sabes por qué? Pero me lo preguntaste. ¿No te lo pregunté? No. ¿Quiere, te lo pregunté? ¿Cómo te lo pregunto? Había una vez que un nene lo robaron. No me preguntaste eso. Ah, bueno. Había un nene. Sí. Pero no era un nene bueno. Era un nene malo. Sí. Que no le hacía caso al papá, no le hacía caso a la mamá. Sí. Se portaba mal, le pegaba al hermanito chiquito. Era un chico malo, malo. Y un día fue a la plaza. Sí. Y tampoco oraba. No. Era malo. No le gustaba hablar de Jesús. No. ¿Entendés? Sí. Y vos sabés que un día Jesús le dijo, pero vos tenés que ser buenito. Sí, pero vos sabés que Jesús le dijo al nene, vos tenés que ser buenito, tenés que hacerle caso a tu mamá, tenés que hacerle caso a tu papá, tenés que obedecer, ser buenito, portarte bien. ¿Entendés? Le decía. Entonces, él le decía, no, pues yo no quiero. Porque era amable el nene. Sí. Y no le hizo caso a Jesús. Y un día fue a la plaza. Sí. A esa plaza, viste. Sí. Y cuando fue a esa plaza, ¿sabés qué pasó? Sí. Se lo robaron. ¿Quién vino ahí? Vino un hombre. Sí. ¿Un hombre de la bolsa? No, no tiene bolsa el hombre ese. No, el hombre de la bolsa sí que tiene bolsa. Sí, sí, si es el hombre de la bolsa, tiene bolsa. Pero, ¿sabés quién se lo robó? Sí. No era el hombre de la bolsa, era el hombre del zapato roto. Sí. ¿Tenía un zapato roto? Sí. ¿Y sabés cómo los agarraba los chicos? Sí. Se lo agarraba así abajo el brazo y salía corriendo con el zapato roto. Sí, y le pegó ahí. ¿Sí? Sí. No, no, pasa que se lo robaba y se lo llevaba lejos, 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 lejos. ¿Entendés? ¿El nene a la casa de él? Claro, entonces la mamá se ponía a llorar porque no lo encontraba, lejos. No. ¿Entendés al nene? Porque era malo él, no quería hacer caso. Pero un día, el nene dijo, Jesús, mirá, este hombre me robó. Sí. Y yo sé que me robó porque me porté mal. Perdóname, Jesús, le dijo. ¿Entendés? ¿Y sabés qué hizo Jesús? Sí. Y dijo, bueno, te perdón. ¿Sabés qué? Y agarró. ¿Y se sacó el nombre del zapato? ¿Y era un hombre buenito? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? ¿Se sacó esa cara? ¿Se sacó toda la máscara? Sí. Y era el hombre buenito. Sí. El amigo de Jesús. Lo que pasa es que lo asustaron para que él se porte bien. Entonces ahí lo llevó de nuevo a la casa. Sí. ¿Qué? Y la mamá no se oró porque... Y la mamá estaba llorando. ¿Y la mamá sabe qué hacía cuando no lo encontraba? Sí. Se lo pedía a Jesús que se lo dé. Porque Jesús sabía dónde estaba, ¿entendés? No, pero si... Pues si... El hombre se sacó toda la máscara y no lo robó y si... Claro. Es que... Pero por eso. Porque no lo robó. Después el hombre se sacó la máscara y se la llevó a la mamá, el nene. Y entonces el nene, como vio que si se portaba mal le pasaba eso, nunca más se portó mal. Y si se porta mal el otro vez, se pone la máscara, el nene. Claro, claro. Entonces se empezó a portar bien, obedecía a la mamá, le hacía caso al papá, oraba, le gustaba hablar con Jesús. Sí. ¿A vos te gusta hablar con Jesús? Sí. Como una vez me robaron a mí, se sacó toda la máscara y dice, hombre... Y él era un hombre buenito y ¿sabes qué, nena? ¿Quién? Yo. Y me saqué toda la máscara y... Y él... No, pero eso tenía una máscara. Ah, mirá vos. Y pero, ¿vos te portás bien como mamá y con papá? ¿Le hacía caso? Sí, pero como a Jesús no le hice caso a eso, me ponés la máscara y lo asusté. Me posté mal y me robaron, ¿entendés? Y me posté mal y me posté bien. Muy bien. Y él, y se sacó toda la máscara, ese hombre... Ese hombre... Y él era un hombre un... ¿Qué? Un hombre... Ompi... Era un hombre ompío. Que se le rompó los zapatos. Claro, el hombre de los zapatos rotos. Y eso... ¿Y sabés qué dice? En el cajón de él, encontró... Le conté un zapato... ¿Por qué oraste? Nuevo. ¿Hacemos una cosa? Sí. ¿Oramos? No. Ahora no, después, ¿no? Sí. Y yo le llevó por ese hombre. Ah, ¿dijo papá? Sí. ¿Si oraste por ese hombre? Sí. Ah, ¿sí? ¿Le pediste a Jesús que lo sane? Sí, pero porque... Y conté un zapato nuevo que no estaba roto. Y dije a Jesús... ¡Mirá, sacó un zapato Wendy nuevo! Y se lo ponés... Ese nombre bueno. ¡Qué bueno! ¿Sabías? ¡Hecime eso! ¡Hecime eso! ¿Sabés te lo digo eso? Sí. Bueno. Y el hombre... Sí. Se sacó la máscara. Sí. Y era un hombre bonito. Entonces... Era un zapato. Entonces... Cuando se sacó la máscara... Era un hombre bonito. Sí. Y se cambió el zapato roto por un zapato sano. Y oraron a Jesús. ¿Entendés? Y al final... Lo contó la mamá y el bebé, ¿no? Lo contó al bebé. El bebé se portó bien. El hombre de la máscara se sacó la máscara y se puso un zapato sano. Y gloria a Dios, una plaza triste. Y un aplauso a Cristo. ¡Ahhh! Y ahora contame de tu novia. Que... Que entes el cuento de... O... Del nome de la osa. ¿Ah? ¿Con tu novia? ¿Qué? No, el nome de la osa que robó... ¿Qué? A otro... A otro, nene. Bueno. Que estaba... Ah, pero ahora sé. Te voy a contar, ¿sabes cuál? El del oso, ¿te acordás? Que contamos hoy. Sí. Bueno, ¿había una vez un oso? Sí. Que se llamaba... Poroso. Poroso. El oso poroso. Loto poroto. ¿Te acordás? ¿Te acuerdas como... El otro poloto. ¿Te acuerdas como... Un oso poroso? Qué mal. ¿Te acuerdas? Bueno. Ese oso poroso... Era cuando eras chiquito, era. Claro. Sí. Eras cuando eras muy chiquito. Sí. Ah, esos grandes. Sí, grandes. ¿No ves la cabeza que tenés? Dale, contámelo. Sí. Llegamos a la escuela domenical mañana. Sí. Pablo, ¿vas a dar por el pastor? Sí, pero le quiero que te dé el papel a la maestra. ¿Por qué? Porque se lo quiero que se va. ¿Qué tenés que dibujar? Sí. ¿Qué vas a dibujar? Tienes que dibujar un té. Y una bonana, no sé. ¿Sabés? ¿No habías un gran dibujo? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo? ¿Con qué dibujás? ¿Con una fibra o un lápiz? Bueno, vamos a mirar lo que grabamos. Mira la fibra, sí. Sí, vamos a mirar lo que grabamos. Sí, pero vamos a orar antes. Bueno, dale. Vamos a orar. No, no, pero no tenemos que orar ahora. Sí, para verás. Después, después. Bueno, acá decide. Después. Después. Chau, decir a la cámara. Agamos el video. Chau. Sí, así. Chau, chau, chau. Sí, así yo lo voy a morar. Porque si no. Porque si no se va. Si no nos vamos. Se va a poner mal la vida. Porque. Si no nos vamos a poder ver la película. ¿Julo? ¿Después? 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 Bueno, contame. ¿Después no? ¿Después? ¿Me crees que se va con tu novia a la escuelista americana? Lo miligral. 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 Gracias.